¿Cómo? ¿Tienes cosas con las que no juegas en casa sin hacer nada? Pues véndelas. En Eneva puedes vender todas las movidas que no utilices. Cascos, juegos, ratones, consolas... Todo lo puedes vender rápido y de una forma segura. Además, te darán 5 pagos que los podrás utilizar para comprar lo que te dé la gana. Si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Link en la descripción. Me da todo igual. Fumo porros. Soy el Xocas. Te agarro de la polla y te la arranco, perro. Y te la meto por el cartel, ¿vale? Ser considerado sexy por la gente de la plataforma no está en nuestros términos de uso, ¿vale? Menos mal. Si no, yo llevaría ya mucho tiempo perma-banner. Gracias, Twitch. ¡Hola, me fumé un porrito! ¡Hola, me fumé un borrancas! ¡Sí, buñorno! ¡Hola! ¡Qué bien he hecho, cara de melón! No me he ido lamiendo farolas por la calle, escupiéndole a los niños que me voy encontrando, frotándome contra la gente con la que me encuentro en la calle. No, no, porque hay COVID. Si no, sí lo haría. Es algo muy raro. Lo siento si me pico acento. No sé por qué acabo de hablar con acento. ¿Qué me ha pasado? Ha sido LeBron. Y entiendo que no está bien. Yo no estoy de acuerdo con esto. Porque ahora vamos a ver la incidencia que va a haber de aquí hasta... Pero tú estás aquí ahora mismo. Estoy aquí ahora mismo. Es verdad que estoy aquí ahora mismo. Me da muchísima vergüenza los dos idiotas. Estos gilipollas. Os odio a los dos. Sois imbéciles. Dios. Es que es injusto. Le hemos metido dos al Barça y una al Madrid solo. El... A ver, déjame ver. ¿No es este? Me cago en toda tu puta madre. Me cago en toda tu puta madre, tío. Me cago en toda tu puta madre. ¿Qué? Se ha enterado. Guardarvark. ¿Quiere subirse a un ring conmigo, Guardarvark? ¡Hostias! ¡Hostias! Pero no era tan famoso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nadie le hubiese robado el nombre a mi hombre, Guardarvark? Si es mazo conocido. Si yo le estaba drenando la fama. ¿Cómo es esto posible? ¡Az! ¡Mucho! ¡31! ¡And his name is John Cena! ¡Oh, no! Pues si son las 12 ya es mi cumpleaños. 31 tacos a seguir jugando al sorpresas. Que puta calentada regaló 31 subs porque ha cumplido 31 años y ha regalado 50 papos para romper el beat al mismo tiempo. ¡Qué animal! ¡Yo no quiero estar gordo! ¡Yo no quiero engordar tanto! ¡Yo no quiero tener estas tetas! ¡Pero es que me gusta comer! ¡Vale! Mirad, eh. Para que veáis que no estoy de coña. Estoy a dieta. Mirad. A partir de hoy nunca más voy a comprar tosta rica. Nunca más voy a comprar... galletas de canela de cuétara que me encantan. Nunca más. ¿Sabéis lo que he comprado y por lo que lo voy a sustituir? Efectivamente. Lo voy a sustituir por comida sana. ¡Bum! Salmón ahumado. Para hacerme un sanduichito a las 4 o 5 de la mañana cuando tenga hambre. Un sanduichito de salmoncito ahumado con pan bimbito integral. ¡Bum! ¿Qué me he comprado? Efectivamente, hijo de la más grande de todas las putas. Me compré un puto aguacate. Me fumé un peta. Sí, así soy. Una persona sana. ¡Sí! 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 Un aguacate, perro. Venga. Solo uno porque voy poquito a poco, perro. Vale. Me he comprado dos tomates también. Venga. Pilla edamame, Shokas, si quieres algo sano que esté bueno. Edamame. ¡No! Edamame es la mierda esa. Hijo de la gran perra. Edamame es la judía esa. Cabrón. Es la puta judía de mierda esa que sabe a basura. Edamame. Mentiroso, perro. ¡Sí, hombre! Y una mierda. Esta te las comes tú, perro. Esta te las comes tú, Evan. Esta te las coges tú y las abres. Y por el rainbow te las metes si quieres. Vale. Las judías de mierda. Anda por ahí, hombre. A Orslock por los 500 bits. Grande, Orslock. ¿Qué tal, tío? Pua, perdón por lo darte tan tarde, tío. Pues yo me voy a comer un costillar de puta madre y luego a fumarme un Shadowlands. ¡Orslock! Tú puedes porque tienes esa suerte genética, perro. Si tú estuvieses como una puta morsa como yo, seguramente cuidieses más tu dieta. Pero claro, tú estás con Abby y con tus movidas y con tu pelito medio negro y medio rubio y delgadito. Y claro, pues haces lo que te da la gana. ¡Puta! Suerte genética, bitch. Yo tengo que currármelo para tener este cuerpecito. Tú no, perro. Tremendo nevadito se fumó de... ¡Calla! ¡Uf, ya! Dejad a puto de Grefg. Que esté tranquilo, hombre. Que mejore, hombre. Que se fuma un porrito y que se quede sentadito. Venga. Con el escuadrón salchichas. Que se fuma un porrito con el escuadrón salchichas. Venga. Venga, Grefg. Un porrito con el escuadrón salchichas. Venga, descansamos. Pues mira, ahora que es posible que haya cogido COVID, lo que voy a hacer va a ser intentar lamer todo la barandilla del edificio. Es lo que voy a hacer ahora. Voy a escupirme en las manos y voy a llenar toda la barandilla del edificio con mis gapos. Venga, a ver algún hueco. Ahí, 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 ahí. Por esa marquita puedo subir, yo creo. Por aquí. Es que me salta a veces fumando porros, tío. No. ¡Dios! ¡Joder! ¡Para! ¡Ay, para! Está muy fuerte la luz. ¡Para! Vale, gracias. ¡Joder! Dios, qué az... ¡Encho! ¡Que no se vea! Por favor ¡No! No miro No miro No quiero mirar ¡Dios! ¡Que pose de loba! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Pos coito ya! Bien, así me gusta No quiero poner más con Twitch otra vez ¡Que no se te vea la verga, Encho! Me puse a vender MD, cocaína Algún trapi hice allí por el barrio Y con eso pues iba sobreviviendo Porque iba, como pagaba en negro Generalmente pues yo vendía mis porros Tal, tenía algo de interior Estaba bien Obviamente yo me voy a quedar en Classic Porque, eh Yo no quiero jugar de Burning Crusade A mi lo que me cunde ¡Y una polla! ¡Hijo de la gran puta! ¡Y una polla! ¡Quedes por culo a Classic! ¡Se olvida! ¡Fuck you Classic! ¡Se acabó! ¡A tomar por el culo, perro! 38.000 euros Vale como la entrada de una casa Vale como la entrada de una casa Es que se queda pegado, tío Es como una baba de caracol O algo así No sé lo que es, tío Es que no Sí, sí, sí Esto es lo que yo quería La vida que yo quería tener con 15 años Era esta Era exactamente esta Comerme burros, beber Coca-Cola Y jugar a World of Warcraft Mientras gano dinero Esta es la vida Que yo quería tener Y la tengo, perro Es esta la vida, perro Es esta Sí, sí No hace falta que mires a las alturas Mírame aquí Aquí estoy, sí Es que es una locura esto, tío De verdad Sí, hasta los huevos ya De todo esto, tío ¿Me vas a volver a matar? ¡Me cago en todo tu put... ¡Me cago en todo tu put... ¡Se acaba el mundo, hijos de la gran puta! ¡Me cago en todo tu put... Al señor no sé qué A Asurev A Faceout A Rafta A Jaimego A Caprisa A Lades A Airkov A Raúl A Izapito A Sergio ¡Aaah! ¡Un mando! ¡Un mando! ¡Un mando! ¡Un mando! ¡Un mando! ¡Un mando! Gracias.